Música Siempre vistos y alegres marcheros Bajo el cielo del diófano azul Es el sol tropical nuestra frente Con el aureo fútbol de su luz Siempre listos y alegres marcheros Bajo el cielo del diófano azul Es el sol tropical nuestra frente Con el aureo fútbol de su luz Puventud, puventud adelante Firme el palco y herida la frente Con alegre sonrisa en los labios Tiene el alma una eterna ilusión Dominando el lejano horizonte Escalemos las altas montañas Al compás de los santos triunfales Al hogar a la patria y a Dios Siempre vistos y alegres marcheros Bajo el cielo del diófano azul Es el sol tropical nuestra frente Con el aureo fútbol de su luz Siempre listos y alegres marcheros Bajo el cielo del diófano azul Es el sol tropical nuestra frente Con el aureo fútbol de su luz Como símbolo pierde la idea Sobre el mar, la llanura y el monte Flote al viento la santa bandera Su color es color de esperanza Y el callado rumor que la envuelve Es la voz de la madre que canta Con arrullos de cándido amor Siempre vistos y alegres marcheros Bajo el cielo del diófano azul Es el sol tropical nuestra frente Con el aureo fútbol de su luz Siempre listos y alegres marcheros Bajo el cielo del diófano azul Es el sol tropical nuestra frente Con el aureo fútbol de su luz